Sí, pero esto... Me he llamado patata brava de temporada, más que nada porque como sigue la línea de patata brava... A no ser que tenga un doble sentido... Bueno, esto ya estaría. Ahora recortamos, y la dios, ahora esto va a saber con la hermina, lo que yo te quiero. Pero a mí no me gusta. No es bonita. ¿Tibus? Hecha a base de... ...con merengue italiano. Brava de temporada.